Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Iniciando con más un video aquí en el canal. El día de hoy les voy a estar compartiendo una buena limpieza que quiero hacer allá en mi pieza. Quiero cambiar algunas cosas de lugar, ya me está así aburriendo cómo está. Cambiar las cosas siempre es bueno, ¿verdad? Porque uno se siente mucho mejor, más todavía así, hace una buena limpieza. Y estoy pensando también limpiar mi... Aprovechar que voy a hacerlo una buena limpieza. Quitar todas las ropas de mi ropero, limpiar bien, doblar bien y arreglar. Poner todo en su lugar para que quede todo limpiecito y en orden. Y ustedes me van a acompañar para esta buena limpieza. Y también este video va a ser en colaboración con mi amiga Melisa Bernal. Ella también va a estar haciendo una buena limpieza ahí en su pieza. Y nos quedamos que yo también voy a hacer una buena limpieza y ella también, ¿verdad? Para quien no conoce y que todavía no se fue, ella es mi amiga y recién creó para su canal. Ella es muy guapa, bien trabajadora. Así como yo también, bien joven, se casó. Y estoy segura que vamos a aprender muchísimas cosas de ella. Ella es excelente ama de casa. Y les indico a ustedes de por ahí si les gustaría también seguirle a ella. Vayan allá en su canal, vean sus videos. Si les gusta, suscríbanse por ahí. Y que yo también voy a estar muy feliz. Y ella se quedó muy feliz porque aquella vez ustedes ya se fueron. Algunas de ustedes ya se fueron. Muchas gracias a todas ustedes. Y ella quedó muy feliz, muy contenta por tenerlas allá también. Y es eso, chicas. Si llegas ahora y todavía no eres parte de nuestra familia, te invito a suscribirte, déjale me gusta. Y vamos a iniciar con más un video. Ya abrí aquí la ventana, como ustedes vieron, chicas. Estoy queriendo cambiar esta cama de lugar. Voy a poner esta cama aquí en vez del ropero. El ropero voy a traer a este lado. Disculpenme la iluminación. Y voy a hacer un cambio aquí. Arriba del ropero también quiero arreglar, organizar bien. Si es para dejar algunas cosas, voy a dejar lo mínimo. Y organizar ese desorden que está ahí. También quiero quitar toda la ropa, como les dije. Limpiar bien, organizar. Entonces, vamos a iniciar ya porque hay mucho trabajo por aquí. Bueno, chicas. Ya bajé las cosas de ahí de arriba del ropero. Ahora voy a quitar todas las ropas. Y voy a traer aquí en esta cunita. De ahí voy a estancar todo para yo poder mover ya este ropero. Y esta cama voy a poner más aquí en el medio para que pueda pasar por aquí el ropero. Vamos a ver si va a dar, ¿verdad? Vamos a ver si va a dar, ¿verdad? y ah 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 arrastre un poco la cama como se les vieron ahora voy a barrer bien ahí pasar un paño con desinfectante después ya poner aquí mi ropero y 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 en el piso este es desinfectante chicas y es un antibacterial también este tip agarre de mi amiga melissa ella pone así con agua diluye bien el producto que es el antibacterial o desinfectante y ella usa para limpiar sofá también usa para borrifar por las cortinas y eso y hay que leer bien en el rótulo de de donde se puede usar y yo leí y he visto que no hay ningún problema y ahora les pasa a ustedes también si quieren poner hagan en chicas porque deja muy rico lo en la casa también y 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 puse el ventilador aquí para que se pueda secar bien todavía no se secó pero como pueden ver ya salió la mayoría de la humedad verá y voy a estar limpiando también este mi cabecera de la cama ya quite todas las sábanas para después poner ya ahí en su lugar y voy a estar limpiendo con esto otra vez y un pañito y y ahí le va a dejar un muy rico color parece que se queda por más tiempo también y 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 ahora ya voy a empezar a doblar aquí lo que son mis vaqueros, pantalones, ropas para frío y eso voy a organizar todito aquí en mi ropero que ¡Suscríbete al canal! 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 Si Dios permite, nos veremos en el próximo video. ¡Chau!